Ha entrado en la convocatoria, algo que no había ocurrido hasta esta jornada, mientras que en el Real Madrid vemos como portero suplente a Keylor Navas, Varane, Khedira, Chicharito, Nacho e Illa Ramendi. Tiene posibilidades en ataque al Arabi si quiere un jugador más referente, si quiere un jugador más combinativo, pero con un buen tiro a Rochina. Pero no va a ser el Arabi, perdona Luis, va a ser Javi Márquez, quien entre por el partido. Sustituyendo a Aidi, que también había visto una tarjeta amarilla. Sí, es jugador por jugador en el mismo puesto, es un jugador zurdo que le da una buena pausa, un buen criterio, con una buena pierna izquierda. Y bueno, cambia jugador por jugador, no va a cambiar nada la filosofía del sistema. Va a comenzar este segundo periodo, será el Granada quien saque Joaquín Camparros, que prioriza mantener el equilibrio antes que arriesgar y exponer un poco más ante el Real Madrid, que va ganando Márquez, que se incorporará a ese medio campo. Entiendo también que con la pretensión de ir un poco más arriba, un jugador además con buen desplazamiento en largo de la pelota, puede buscar cosas diferentes, pero manteniendo el sitio en ese centro del terreno de juego. Lo intenta el Granada por el lado izquierdo. Ha tocado Arbeloa, no consigue de momento marcharse con el balón. Saxes, Juan Carlos, Márquez, pisa la pelota con su pierna buena, con la izquierda se apoya en Iturra. Manuel Iturra, Xavi Márquez. Márquez que, como advertíamos, tiene virtudes diferentes que le pueden permitir al Granada quizá tener más salida. Y además buscar de una forma mucho más precisa a los dos de arriba, tanto a Saxes como a John Córdoba. Es un jugador que tiene más pausa, que tiene más fútbol que Eddy. Eddy tiene más trabajo, más físico. Y Márquez es un jugador que puede combinar, que puede buscar balones largos, cambios de orientación. Cuidado. Pelota de Fulquier que ha combinado con Saxes. Pega en Sergio Ramos. El balón que no llega ni a tocarlo a Lennion. Cross, Isco. Benzema. Benzema que quiso devolver de tacón a Isco. Jason Murillo que vuelve a acertar. Lo está haciendo casi todo bien el futbolista colombiano. La pelota de Saxes. Córdoba, media vuelta. Disparo de John Córdoba. Detiene Casillas. Estábamos hablando de Márquez. Yo creo que le va a dar más fútbol a Granada por dentro, más juego. Que Eddy, que decíamos que es un jugador más físico, más de disputa. Y Jai Márquez es un jugador que puede jugar en corto, desplazamiento largo. Y tiene tiro además también. Tiene un buen azurda. Ahora lo que te comentaba, el descanso. Ahora el Madrid, según como salga, lo va a marcar el partido, lo va a marcar él. Si sale intenso, sale fuerte, como ha iniciado en el partido, yo creo que con el resultado y el momento que está de forma no va a tener problemas. Otra cosa es que baje el listón, que no juegue 100% y el Granada, según qué situaciones, en momentos puntuales, pues pueda meterse en el partido. Está lesionado, tendido en el suelo, creo que Saxe es el futbolista que en efecto está quejándose. Y probablemente Roberto arrastrando todavía las consecuencias del problema en el tobillo de la primera mitad. Sí, el partido está resultando, la verdad es que bastante complicado en cuanto a golpes y lesiones. El problema del tobillo, no lo podemos negar, que también pueda ser provocado por ese estado del terreno de juego que hemos dicho que está afectando bastante a los jugadores. Y el Arabi se puso a calentar ya desde hace unos minutos y va a ser el primer cambio que realiza el Granada. No parece que pueda continuar, si no estoy equivocado es el mismo tobillo, el tobillo izquierdo. Y está claro que el futbolista ha intentado aguantar el dolor, pero esa torcedura, después de una acción con Pepe, aunque no sea en el impacto con Pepe, sino posteriormente en un mal apoyo donde se hizo daño, pues al final le pasa factura. Y sobre todo ese tipo de torceduras, cuando si te las haces en la primera parte, continúas porque el tobillo está caliente y puedes jugar, no te vas al descanso y si quieres arrancar otra vez es cuando te cuesta, es cuando te cuesta más el arrancar y es cuando ya tienes una molestia que no te deja jugar. Pues esa lesión que va a obligar a Joaquín Caparrós a hacer el segundo cambio, meterlo en el partido a un goleador como es el Arabi. Isco, Marcelo, Kroos. Cristiano, de nuevo Isco, Marcelo, Toni Kroos. Insisto que el Real Madrid está jugando en todo momento con muchísima naturalidad, con un disparpajo que refleja sencillez, normalidad. No se ve agobiado el conjunto de Carlo Ancelotti por el Granada. Sobre todo está jugando con confianza y con los registros que, sobre todo en los últimos partidos, está demostrando. Es capaz de tener posesiones largas y atacarte a partir de una combinación y luego lo que tiene, que también es capaz de poder atacarte al espacio. Entonces tú cuando al rival no eres previsible y eres capaz de atacarle de diferentes formas, es cuando el rival no sabe muy bien cómo defenderte. Cristiano tiene espacio para el disparo, Cristiano, Roberto, tras el bote, ataca la pelota. Cristiano, estaba por allí con la caña preparado para pescar Karim Benzema. Juega Roberto. La pelota se va a ir fuera. Directamente Roberto lo ha buscado a propósito para que se pueda realizar el cambio. Estaba el Granada jugando en inferioridad. Entra el Arabi. Es raro, ¿no? Que un jugador como el Arabi, la cantidad, la calidad que tiene, la capacidad que tiene, no sea titulado en este equipo. Así que es verdad que, bueno, los jugadores pasan por momentos y el que lo tiene más claro, el que lo tiene que definir, el que lo tiene que tener claro es su entrenador. Pero este me parece que es un gran jugador. Fulquier evita el saque de banda. El Arabi. Isco que roba y le da el balón al Real Madrid. Toni Kroos. Modric. Modric que solo le quedaba una puerta abierta, la de jugar con su portero, con Iker Casillas. Marcelo Inión. El Arabi. Primero el control con el pencho y luego nada más, porque Modric recupera, hace lo propio para el Granada. Aunque no era en ninguna parte, pues sí, al corne Fulquier. Parecía que la pelota se le iba, pero Fulquier hasta el final pudo forzar la máquina. Conseguir que tocara Sergio Ramos y que el balón acabara en saque de esquina. Aunque como ven, parece que el que impulsa finalmente el balón fuera es el futbolista del Granada. Corner para los Nazaríes. Minuto casi 6 de esta segunda parte. Isco se quiere anticipar. Iturra. Isco deja la pierna. Piteado González. González Mano. Se llevó el balón con el brazo. Manuel Iturra. Yo creo que al Granada pasa hacia adelante. Se está queriendo apretar la salida, el inicio del Real Madrid. Fíjate que está el equipo junto, pero está muy en el campo del rival. Y bueno, a ver si es capaz de presionar bien y de no dejarle pensar y que no esté cómodo el Madrid. Porque es la única forma de poder meterse ahí en el partido. Pepe, Benzema y Cristiano estaban ahora como jugadores más adelantados. Ambos en la misma línea. Ninguno pudo llegar a esa pelota. Y el Arabi cabeceó para Márquez. Márquez que le dice a su compañero, a Sisoko, que tiene toda la banda, que la aproveche. Centro Sisoko. El Arabi de primeras. El remate el Arabi. Y es que no tiene nada que ver lo que ahora mismo tiene el campo del Granada. La inclusión del Arabi de Márquez. Es decir, un jugador que puede iniciar y otro que puede culminar. Luis, pues ya le da una variante radicalmente distinta al Granada. Sobre todo tiene que ver por el resultado. Ya con el resultado no le vale. Tienes que exponer, tienes que sacar un jugador en medio campo que quizás no te hace la labor defensiva que te puede hacer el otro. Pero tienes que exponerte. Y en ataque el otro chico estaba con problemas. Y bueno, pues ha cambiado. Yo creo que tiene una gran plantilla el Granada. Y ha salido un jugador que me parece que puede hacerle muy bien en la zona ofensiva. Pónganse a Carnio. Pero sí es cierto que el once inicial de Caparrós era un once a priori compacto y equilibrado. Este que tiene ahora en juego, Luis, tampoco deja de serlo. No, no, tampoco. Y tiene más fútbol. Para mí tiene más fútbol. Y tiene jugadores que en esta situación pueden exponer más, pero pueden tener más juego por dentro. Modric, que entiende la perfección el juego por dentro. Por ahí se ha colado encontrando Bericuetro. Bericuetros un tanto extraños. James, Cristiano, control, taconazo. Benzema, remota y marca, golazo. Cristiano pisó, templó, taconazo. Y el remote de Karim Benzema, que es el tercero del Real Madrid. Mientras Luka Modric está, cojo Roberto. Pues es un serio problema. Aunque sería para Ancelotti si no pudiese seguir. Aunque después con esa cojera está cruzando el campo prácticamente a 20 metros para ir a celebrar el gol con sus compañeros. Así que, la sensación que no va a tener ningún problema en continuar el croata. Intentó algo parecido Cristiano en la primera mitad. No salió a la perfección. Vemos la situación correcta de Benzema. Y es que el Real Madrid además está recurriendo ya al fútbol de fantasía. Y también le sale. Sí, está recurriendo a que es un equipo que ahora está muy confiado. La maniobra de Cristiano es extraordinaria. Y lo que decías, si Modric está cojo con el partido que está haciendo, pues imagínate estando bien. Lo que podría ser eso. Pero que sí, ahora el equipo está más disfrutando con lo que está haciendo a gusto. Se ve en el terreno de juego y se ve a la hora de los partidos y cómo los encara. Y cuando Derín levantado, había arrancado la jugada en posición de fuera de juego. John Córdoba ha sacado ya a Toni Kroos. Jugando con Ramos, aunque tiene que repetirse ese saque. Y parece, Roberto, que el tercer gol del Real Madrid también ha sido el detonante para que empiece a moverse el banquillo del conjunto madrileño. Veíis calentando a Rafa Varane, que ha sido uno de los grandes beneficiados del partido de Copa del Rey. Después de que marca hace dos goles. También está calentando Illa Ramendi. Y sobre todo en el caso de Illa Ramendi puede ser que si Modric tiene problemas, pues le dé descanso. Yo creo que es el momento, es el resultado. Yo creo que tiene jugadores que pueden jugar en situaciones concretas. Si hay alguno que tenga algún problema, ahora es el resultado para hacerlo y para dosificar a los jugadores. Se va a sumar Kedira también a ese dúo de hombres calentando. Pero todo apunta a jugadores, sobre todo de Illa Ramendi, jugadores del centro del campo. Qué pelota de Luka Modric, que está disfrutando, que está arriesgando. Hablaba anteriormente Luis Milla de una palabra que al final es vital para que un equipo funcione. Confianza con la confianza. La calidad, muchas veces hay futbolistas que tienen calidad y la calidad se atasca en las botas. No sale de las botas por falta de confianza. Pero si los jugadores son buenos y tienen la confianza en niveles máximos, pasa lo que pasa. Y la naturalidad y yo creo que la gestión de su entrenador, que yo creo que está colocando a la gente en sus sitios, donde están a gusto. ¡Marcelo! ¡La pelota pega en el larguero! Es zurdo, ¿no? Sí. Marcelo es zurdo, se supone. Pero es lo que hablábamos. Ahora todo el mundo intenta cosas porque las cosas ahora salen. A nivel colectivo el equipo está bien y todo el mundo se anima y tiene que ver con una inercia buena, de un buen trabajo y de que ahora están en un buen momento. Situación difícil para el Granada. Lo ha sido a lo largo de todo el partido. Pero ahora el Real Madrid además parece desmelinarse, mostrando su vertiente más artística, más desenfadada. Eso sí, sin perder la seriedad en el partido, la concentración, el rigor y por supuesto el respeto. Pero es cierto que intentan cosas que no son habituales y les sale. Pero es un equipo que no da la sensación de que se venga abajo o que baje la intensidad porque le pierde el respeto al rival. El otro día en Cornellá, jugó contra el Cornellá, que es un equipo de segunda B, un equipo muy modesto. Y le tuvo mucho respeto, jugándole de verdad, jugándole serio y respetando al Cornellá. Y eso tiene que ver con la humildad y con la forma y la personalidad que están encarando estos jugadores, estos jugadores de nivel, su profesionalismo, sus carreras. Saque de esquina, 12 de la segunda parte. Necesita una alegría el Granada, necesita una ilusión, busca un tanto que le acerque el marcador Javi Marker. Casillas llega con problemas, pero consigue meter el puño y sacar el balón del área. Y logra revolverse. El Arabi, centro al área, despeja Cristiano, metido como defensa central para la ocasión. Isco aguantando ante Fulquier, que comete falta. Iba a sacar rápido Isco, pero cambió de opinión. Ramos hacia Kroos. Un cambio, le queda al Granada, 2 al Real Madrid. James. Isco. Cristiano, Isco, Marcelo. Isco. Isco hacia James, que recibe muy suelto a Arbeloa y Modric. James. Karim Benzema, James Rodríguez, Luka Modric. Organizan ahí un triángulo en cada vértice. Uno de los futbolistas del Real Madrid y la pelota siempre lejos de los futbolistas del Granada. Benzema, Cristiano, Cristiano otra vez del tacón. Isco en el área, el recorte, Isco. La pelota para Marcelo con la zurda de exterior. Se le marcha arriba. Es que se van rizando el rizo. Sí, el Granada tiene un problema porque tiene el Madrid, cuando tiene el balón, tiene superioridad en medio campo. Se repliega demasiado el Granada con muchos jugadores y en medio campo lo que hacen es hacer un rondo, una posesión. Y a partir de que combinan cinco o seis contactos aparecen los espacios, aparecen las grietas. Y ahí aparece la acción de ataque del Real Madrid. Roberto hacia Córdoba, cabeceo el colombiano, el Arabi, la pelota del marroquí para Fulquier. Javi Márquez, Juan Carlos, Márquez. Márquez y Sisoko. Sisoko ahí afronta a Arbeloa, también a Modric. Modric, vuelve a llevarse la pelota a Modric. Está sobresaliente en todas sus intervenciones, ya sean creativas o de destrucción de fútbol del rival. Se anticipa Ramos, juega Kroos hacia Benzema. Cristiano esperando, ya tiene la pelota al portugués. Benzema se mete fuera de juego, no lo estaba Isco. Pero ha estado muy bien ahora Baben. Ha estado muy bien Baben porque si le hubiera dejado dos metros, el pase le hubiera ido a Isco. Y lo que ha sido, en el momento que ha hecho el control, y ha tenido que hacer un control y darse la vuelta, lo que ha hecho ha sido achicarle y poder cortar ese balón, que era una jugada de contraataque. Márquez, Arbeloa, recibió de Luka a Modric. Derriba ahora Sisoko a Arbeloa. Modric, que por cierto, en la jugada del tercer gol, decíamos que estaba cojo, debía ser un golpe que luego ha podido superar, porque a partir de ahí no hemos visto ya ningún tipo de molestia a Roberto, nada que indique que Modric esté lesionado. Sí, de hecho en la celebración incluso iba cojeando y recorrió 20 metros cojeando. Debía ser efectivamente una molestia puntual. Ahora, con el resultado y la sensación que está dando el Madrid, que está disfrutando con lo que hace, está pasando bien, ahora ningún jugador quiere salir del campo, porque ahora el jugador con ese 0-3 y teniendo la sensación de control por parte del esférico y del balón, lo que no quieren es salirse, porque están disfrutando con lo que hacen. Benzema, Cristiano, Marcelo, Benzema esperando el balón de Marcelo. ¡Vaven! Körner a favor del Real Madrid. Pues todo el libro, mucha movilidad, pocos contactos, muchos apoyos, apertura a banda, acento rápido, entradas a puntos de remate, todo muy académico y todo, pues, haciendo todo con mucha precisión y todo con mucha seriedad. Granada, ahora lo que no puedes irse del partido, lo que no puedes perder la concentración, y sé que es algo difícil cuando un equipo está mostrando tanta superioridad, porque queda muchísimo partido por delante, Luka Modric, destarazo de Babén, de volea, Toni Kroos. Al Albaicín, esa pelota de Toni Kroos. Ahora un equipo que en teoría se basa en su orden, en su trabajo defensivo, claro, estás perdiendo 0-3 y te hacen el gol en el inicio de la segunda parte y te queda la duda de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Me voy para arriba, voy con todo, nos exponemos jugando por dentro, ahora es la sensación esa de la duda, ¿no? 0-3, esto ya se hace muy complicado, pero tenemos que seguir, porque tenemos que dar una buena imagen y tenemos que terminar bien el partido, porque ya tenemos que ir pensando ya en el siguiente, pero no te puedes venir abajo. Veamos esa estadística de pases de Luka Modric y de Toni Kroos, superando entre ambos el centenar. Marcelo Iturra no se queda con la pelota, porque llega Benzema y le quita el balón, lo tiene Isco. Kroos, Kroos aguanta ante la presión del Arabi. Isco toca y se mueve, Karim Benzema, Benzema e Isco. Falta sobre Benzema, aplica la ventaja González, González sigue Isco. Isco dispara ya con Juan Carlos encima. Murillo, Iturra, Benzema todavía acusando el golpe de la falta anterior. Nyon y Toni Kroos se llevan la pelota al Germano, era Fulquier, perdón, que acaba cometiendo falta sobre Toni Kroos. Pero la diferencia cuando roba el balón o lo roba el Madrid, enseguida el que roba o el que tiene el balón siempre tiene varias posibilidades de pase. Aquí veíamos a Nyon que no tenía ningún compañero al lado para darle un apoyo, para poder combinar, estaba la gente muy alejada, solamente podía hacer una acción individual, entonces es así, es muy complicado poder jugar. Arbeloa, Modric, Ramos, Toni Kroos, Luka Modric, Cristiano recibiendo entre líneas con facilidad, James que puede llegar a esa pelota, la velocidad de Sissoko para mandar el balón a saque de esquina. Ha sentado fatal el tercer gol a la Granada, que es normal, pero no es capaz de darle un susto, no es capaz de hacer algo que mueva el partido. James, al salto Cristiano, lo compabén dominando las alturas, Marcelo y Modric. Es que Luis, a mí no me viene a la cabeza ninguna intervención de casillas en la que haya tenido que ir al límite, haya tenido que mostrar lo mejor de su potencial. Sobre todo, aparte de eso, las sensaciones que da el equipo en ataque, que no son muy finas y muy claras, no tienen claridad. Benzema y Cristiano, parece entre ambos, continúa Cristiano, Cristiano que con la derecha no dispara, se inventa el pase, pero en fuera de juego está James, la última finta de Cristiano, creo que es la que al final deja perdidos, al resto de atacantes del Real Madrid. Sí, le ha intentado el tiro dos veces, se ha amagado, bien, pero ya en esos amagos los compañeros se lo han metido por delante y ya se han metido en fuera de juego. En la Granada van a terminar ya con los cambios, tercer y último es la entrada de Rochina, al terreno de juego estaba Caparrós terminando de dar indicaciones a Javi Márquez, se marcha John Córdoba. Córdoba que hoy ha tenido que jugar unos de esos partidos de correr, choncar y ver cómo la pelota la tiene otro, es decir, un partido incómodo y difícil para el futbolista, pero yo creo que era lo que le pedía Caparrós. Sí, sí, al final es un jugador muy insistente en ataque, que aparte te aporta trabajo, pelea, pero la verdad que hoy, bueno, pues el equipo en general no ha estado fino, porque nos han dado los condicionantes de inicio en el que el partido se le ha puesto muy de cara al Madrid. Sigue Ancelotti esperando para hacer los dos cambios que le quedan, no creo que tarde demasiado en tomar la decisión si el panorama se mantiene tal y como está, favorable al Real Madrid con esos tres goles de ventaja. Fulquier, centra Fulquier, pega en Marcelo, de nuevo Fulquier, Marcelo que le rebaña la pelota, Isco le acompaña, juega con Kroos, Benzema pidiendo el balón, va a jugar el germano con el francés. Avanza Karim Benzema, Cristiano se quita de en medio porque venía de situación antirreglamentaria, Benzema luego ya no podía llegar, lo hizo Roberto, Ramos, Marcelo, falla ahora el brasileño, el Arabi, Fulquier, Rochina, Turra y Murillo, Márquez, Javi Márquez, a partir de ahí ya lo va a tener más difícil, abre el campo, juega con Juan Carlos, centra con la zurda, el Arabi no remata, llega en segunda oleada y puede marcar, Rochina que mueve el recorte, Rochina y al final Ramos, insiste el Granada, cuelga Sissoko, remata el císimo de Rochina que ha tenido un 2 en 1, dos ocasiones consecutivas, la primera evidentemente mucho más clara. Sí, se le ha quedado el balón a la pierna derecha, es un zurdo cerrado y quería acomodarse, lo vamos a ver ahora, fíjate como coge bien la ventaja, se le queda a la derecha, recorta bien, pero ahí la verdad que Ramos se ha rehecho bien de esa acción, y sí que es, me parece que es un jugador muy interesante, Rochina, que yo creo que además incluso ya, yo creo que lleva un gol, hizo un gol a principio de temporada, me parece que es un gol, un jugador que puede aportar calidad en los últimos metros, y que tiene un buen tiro, que es un jugador que se puede asociar bien, que puede combinar, parece que es un jugador interesante, un jugador joven. Camparros que hasta hoy, y bueno, ya ha mantenido la línea, no ha repetido ningún once, muchas veces eso Luis, tú como entrenador lo sabes, tampoco quiere decir nada, ¿no? Sí. Bueno, distintos partidos, distintas decisiones, rotaciones, ahora todo eso entra en juego, pero ya 10 jugadores, nada, ningún once repetido, parece que va buscando todavía, Joaquín Camparros. tiene que ver con que al final, si ese tipo de situaciones, si ese tipo de rotaciones te van bien, y te salen bien, pues bueno, todo el mundo está contento. Vamos a ver la pelota de Juan Carlos, buen centro, Juan Carlos, cabezazo alto, Sissoko, llegaba en mejor posición el Arabi, justo detrás de él, pero claro, es que lo que hemos visto ahora, es una excepción dentro de este partido, una internada, un centro, y cuatro o cinco rematadores del Granada, esperando la pelota. Un balón de Javi Márquez, tiene profundidad, la subida de su compañero, y un buen centro, un buen remate, bueno, lo que se, lo que se busca. Casillas, toca Cristiano, James, llega casi a la par, Juan Carlos, James que, se está quejando de un golpe en el tobillo, Rochina, Márquez, Iturra, Gil Arabi, falta, juego peligroso, entró con la pierna en alto, Luka Modric. Lo que te decía antes de, que nos sabemos que da mitad, el tema de la, la dosificación, y las, las, las diferentes alternativas, durante la temporada, de que juegue todo el mundo, eso está bien, porque quieres tener a la gente tensa, quieres tenerla metida dentro del grupo, el problema de esto, es, las dudas que te entran, si los resultados no se dan. Los resultados, si le están, resistiendo al Granada, sobre todo, porque el inicio fue muy bueno, del Granada, y eso es lo que quizá, puede tener un poco más desorientado, ahora el conjunto Nazaré, la pelota va a terminar saliendo, Pepe ha protegido, ante el Arabi, estamos ya en el 24, de la segunda parte, 0-3. Sí, porque sobre todo, los inicios de temporada, te marcan un poco, cómo va a ser la temporada, y si inicias bien, lo normal es que, bueno, el equipo se vaya cogiendo, y sí que ha cogido una racha, una preocupante, mala, sobre todo, por la confianza, para los jugadores. Iker Casillas, Pepe, Kroos, Pepe y Casillas, va rotando, Carlo Ancelotti, Roberto, a los jugadores que calientan en la banda, pero todavía no toma una decisión, solo mantiene a Kedira, de los dos anteriores, pero efectivamente, tiene absolutamente abiertas las opciones. Cristiano sabe que, en el lado izquierdo, hay espacio, Marcelo, que aprovecha, que deja pasar Benzema, centro Marcelo, Cristiano, Cristiano de primeras, es un pase, estamos viendo una versión, muy altruista de Cristiano, pidiendo el balón para su equipo, señalando, la dirección, hacia la que tenían que salir la pelota, Neon, Rochina, deja la pelota demasiado corta, Kroos la aprovecha, se enganchan Neon y Kroos, Voltereta de Kroos en el suelo, y el granado a la carga, el Arabi desde lejos, sin ningún peligro, precipitado ahí, creo, esperaba el balón, pero el Arabi, esta vez solo miró portería. Yo creo que es la filosofía, y lo que quiere su entrenador, que sean muy verticales, que sean muy directos en su juego, que en dos, tres toques, intenten buscar la portería, y eso es lo que hacen los jugadores, que quiere su entrenador. Márquez, Pepe, de cabeza, el balón de Babén, se va a llevar la pelota a Benzema, Márquez, que derribó a Benzema, o intentó derribar a Benzema, para ser más exacto, si se hizo daño, el golpe fue cadera con cadera, de hecho creo que es, donde se llevó el impacto del galo, pero, quien ha salido muy mal parado, Roberto, ha sido Javi Márquez, sigue en el césped, olíndose de la boca, también Karim Benzema, se quedaba un poquito tocado de la jugada, se acerca al francés, cojeando hasta el centrocampista del Granada, para ver qué tal está, pero la verdad es que ha sido un choque entre los dos, de igual a igual. y ven a Chicharito, y es que ahora el futbolista del Granada, bueno, es que si la Madrid empieza a hacer cambios, los que entran en el terreno de juego, no solo son buenos futbolistas, sino que entran con toda la ambición del mundo, para reivindicarse y para hacerse notar, a base de fútbol, y en el caso de Chicharito en concreto, de goles. Sí, esa es la dinámica que está demostrando este equipo, y los jugadores que posiblemente no son tan protagonistas, pero que cuando han tenido la oportunidad, la han cogido, y al final eso, cuidado, al final si ves que tu entrenador es justo, y hay jugadores que no juegan de inicio, pero tienen la oportunidad y se la cogen, y el entrenador es justo poniéndoles de titulares, que en el caso de, por ejemplo, Isco, que no empezó a titular, de titular, pues bueno, hace que los jugadores que no son protagonistas, y que tienen la oportunidad de jugar, pues sepan que el entrenador va a ser justo, y que si tienen la oportunidad, les va a meter a jugar, les va a meter a jugar. Esa oportunidad la va a tener, un internacional alemán, si no me equivoco, Roberto, en el Real Madrid. Efectivamente, es Sammy Quedira, quien ha sido reclamado por Carlo Ancelotti, para ser el segundo cambio en el equipo blanco, recordemos que, se tuvo que marchar, durante el primer tiempo, Carvajal lesionando. Falta sobre el Arabi, instrucciones para Sammy Quedira, mientras Márquez, sitúa la pelota. Vamos a ver, donde pone el esférico, Javi Márquez, y vuela el balón de Márquez, Ramos, si socó, el bote le venía muy alto, le puso problemas, Pepe, Benzema, bonito el control de Benzema, sale con un regate, aunque luego la pelota, no puede recibirla, Cristiano, hay falta sobre Benzema. Cristiano, que le quería quitar, el balón al jugador del Granada, que en teoría, que tiene que ir más lento, y le quiere tener, un poquito más de pausas, Cristiano, no tiene por qué, apresurarse, le estaba quitando el balón, para sacarlo rápido, tiene que ver con la, con la condición del jugador, ¿no? La ambición que tiene, de, por querer jugar, y, y lo que hablaba, al final, ahora está en una situación, los jugadores de, de disfrute, están disfrutando con lo que hacen. Ramos, Kroos, Sergio Ramos, a la espera, Sammy Quedira, en la próxima interrupción, entrará en el partido, Pepe y Luka Modric, Modric, tiene salida, por los dos lados, que encuentra siempre, un recurso, válido, en este partido, donde está, destacando, el balón, de Jason Murillo, que le hace perder, un balón, que tenía, que tenía controlado. Hoy Adolfo, Modric, está haciendo, a sacar libro, hoy, yo creo que se habrá equivocado, una vez, dos veces, pero habrá, habrá entrado, en contacto con el balón, no sé cuántas veces, y coger las estadísticas, yo creo que ha hecho, un grandísimo partido, y tiene que ver, con el buen funcionamiento, de uno de los jugadores claves, para que este equipo, esté tan bien, ahora mismo. se marcha, Luka Modric, el jugador, del que hemos visto, tanto bueno, en esta, está, acertado a 69, completísima, participación, en este partido, entra Sami, que dirá, Modric, bueno, con una amarilla, con fatiga, Ancelotti, le quiere, proteger, y el público, de los carmes, también ha aplaudido, no solo los de Madrid, sino también, muchos aficionados de Granada, reconociendo el gran partido, que ha hecho. Cristiano, Benzema, Benzema, que vea Marcelo, está solo Marcelo, se llenó de balón Marcelo, el 0-3, es corto Luis. Bueno, ahí sí que es verdad, que Marcelo, el momento que golpea, se le va al cuerpo, está bien, está habilitado, fíjate como se le va al cuerpo arriba, el balón no le bota muy bien, fíjate que bote está, y fíjate como le pega, y el cuerpo se le va arriba, con lo que el balón, automáticamente, se va para arriba, no lo ataca, igual ha tenido que ver, con que no le venía muy claro, el bote del balón. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, otro taconazo, este, creo que prescindible, poco eficaz, el jugador galo, Baben, Rochina, dispuesto de dos buenas ocasiones, para el Granada, en esta segunda parte, al poco de, incorporarse al partido, Juan Carlos, Fulquier, 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 Fulquier y Nihon, este con Rochina, Iturra, roba Toni Kroos, tras el robo, empieza a imprimirle velocidad del Real Madrid a su salida, aunque se paró Benzema, Kroos, Kroos ante Márquez, Kroos, 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 es la primera falta, la que señala González, González, probable que, en los dos casos, hubiera falta, es sorprendente lo de Iturra, fíjate que es un jugador fiable, que es un jugador que hace un trabajo sin balón extraordinario, pero, Cristiano desde su casa, Roberto, sí, pero, pero, no acaba de tener confianza a la hora de jugar, está perdiendo muchos balones, y tiene que ver, al final, ese es el termómetro que marca, a cómo está su equipo, que no acaba de funcionar a partir de su medio campo, y eso le está, le está penalizando mucho a Granada. Ramos, Kroos y Sami Khedira, dejando atrás la inactividad, olvidando la última lesión, lesión sufrida con su selección, y poco a poco entrando, en los esquemas de Carlo Ancelotti, Arbeloa, Arbeloa, ha caído Juan Carlos, en la pelota anterior con Arbeloa, yo no sé si termina pisando Arbeloa, al futbolista del Granada, está muerto Granada, la sensación de que no es capaz de razonar, sí que es verdad que el resultado está muy en contra, además todo se le pone en contra, las disputas que hay, y los golpes se los llevan ellos. Es que el pisotón esta vez es involuntario, pero peligrosísimo. Sí, tiene que ver al final, con la energía, y la forma con la que encaran ya, las situaciones de disputa, unos jugadores y otros. Es que la verdad que ahí le pisa, una zona muy sensible, además muy rara, ver un pisotón, prácticamente en la parte posterior de la rodilla, no suele ser normal. No, no, no es algo habitual, Márquez, Pepe Arbeloa, pegó en Sissoko, atento Sergio Ramos, insisto en que en ningún momento decae la concentración del Real Madrid, Isco se cruza bien, Mijón, Saca Marcelo, juega con Ramos, Celta Granada, ese es el próximo partido que tiene que afrontar el equipo de Joaquín Caparrós, no es el Celta ahora mismo, un rival cómodo para nadie, que bien Mijón, se ha ido por poderío físico, por potencia, y el lateral, Sissoko y Márquez, Fulquier, que juega con Iturra, Márquez, Iturra, Javi Márquez, Murillo, Juan Carlos, que ha superado el pisotón anterior de Arbeloa, y está totalmente restablecido, Márquez, Rochina, se juntan ahí los dos zurdos, Márquez y Rochina, cambio de velocidad de Rochina, Rochina que mete la pelota por abajo, el balón al que puede llegar, Sissoko, Casillas tapa el marco, la pelota se colaba, Ramos, en la línea de gol, evita el gol del Granada, James ha robado para el Real Madrid, Cristiano, se quedó lesionado futbolista del Granada, creo que por demarcación diría que es Juan Carlos, abre el campo el Madrid, la pelota de James para Arbeloa, cuelga el esférico Arbeloa, Benzema que llegará en el segundo palo, al igual que lo hace Fulquier, y supongo que ahora será cuando se atienda al futbolista del Granada, Roberto, el colegiado dice Karim Benzema que no se saque de banda, se acerca hasta la posición a la cual se ha quedado tendido efectivamente Juan Carlos, algo que también hace Iker Casillas, recordemos que el Granada no tiene cambios disponibles, Sillas que habla con el jugador del Granada, el árbitro que pide al médico que aparezca, Juan Carlos se estira al máximo para adelantarse, y a James evitar la contra, James en plena carrera termina pisando a Juan Carlos, que en menos de 5 minutos se ha tenido dos desgracias consecutivas. El Real Madrid sí que va a realizar el cambio que tiene pendiente, va a dar entrada a Carlo Ancelotti, a Siri y a Ramendi. Un hombre de medio campo, con lo cual, sobre todo Chicharito, al final frustrado se queda todo el futbolista que no puede jugar, eso está claro, pero Chicharito viendo un partido quizá tan franco, y con el desgaste de los hombres de arriba, es más que probable, y de forma creo que hasta lógica, que el mexicano pensara que podía tener sus minutos. Bueno, ahora el cambio de Yerra tendrá que ver con darle descanso, posiblemente que sea cross, posiblemente por la situación y por donde juegan unos y otros, porque viene jugando todo, yo creo que no ha descansado ningún partido, normal que le pueda dar descanso. Tanto él como James Rodríguez han sido los dos únicos jugadores que hasta ahora 10 partidos de liga en los 10 titulares. Ramos, Isco, cross, arrancó en posición dudosa Arbeloa, llegó a la pelota Arbeloa, juega con Benzema, Benzema que insiste con Arbeloa, puede rematar a gol Arbeloa, toca Roberto, Arbeloa que ha estado a punto de sumarse a la lista de goleadores, no es lo habitual, el Álvaro Arbeloa, pero creo que hay que darle el mérito a Roberto, que ha hecho un parador, arremate de Arbeloa. La jugada buenísima, el desplazamiento de cross muy buena, y Arbeloa al lado a continuidad, tira una pared, la verdad que el pase de Benzema es muy bueno, y al final le ha costado rematar. Aplaudidísimo, se fue aplaudido Modric, pero el caso de Isco supera por mucho la salida de Modric del terreno de juego. Es el jugador que ahora mismo parece aglutinar todos los elogios, vamos con el córner Roberto. Recibe la pelota Marcelo Arbeloa, llega como un tren y va a robar la pelota. A base de intensidad del Arabi, Márquez, Arbeloa lesionado, Márquez, qué paradón, qué reacción de Casillas sigue, Arbeloa ha tocado el balón en juego, los jugadores del Madrid pidiendo que tiren la pelota fuera el Granada, no lo hacen, Ramos, Arbeloa que poco a poco se pone en pie, Javes, Kroos, Kroos que intentó el regate, le obstaculizó Neon para González, González sin cometer falta, Rochine Neon, entra Neon, Illarra, Kroos, Kroos, Illarra, Ramos, Ramos, que cae en el área, pero estaba jugando con fuego, falta el Arabi, Arbeloa sigue con problemas, está agachado, tratando de recuperarse, no sé si medio mareado, medio, la verdad es que atascado en la recuperación física después de ese golpe, es verdad que el jugador del Granada se echa encima de él, el golpe es fuerte, y lo acusa Álvaro Arbeloa, yo creo que es falta, yo creo que es falta, sí que es verdad que él pierde paso con el balón, pero se lo lleva por delante el delantero, el atacante al Arabi, en parece que es, y vemos repetida la oportunidad clara del Granada, y la intervención, habíamos dicho durante el partido, que Casillas no había tenido que emplearse a fondo, esta vez sí, Illarra, Mendy, Ramos, Villarra, Iker Casillas, Cristiano, le carga a Jason Murillo, sí, tocó, tocó, pero, ese balón es para Sami, Quedira, Quedira, Quedira y el Arabi, van a sacar de banda el Real Madrid, menos de 5, 0-3, triunfo, muy cómodo, no solo por el resultado, sino por el juego, el que está consiguiendo el Real Madrid, Quedira, Quedira hacia Cristiano, cabezazo, de Fulquier, Illarra, James, de nuevo Illarra, Illarra y Ramos, Kroos, una vez más Ramos, por el exterior Ramos, un pase arriesgado, que captura Neom, Iturra, Illarra le quita la pelota, Iturra, James progresa, Cristiano se adelantó demasiado en el desmarque, y estaba en fuera de juego, Benzema, al espacio para que llegue Arbeloa, Arbeloa que mete el pase, toca Cristiano, y al final James, marca el Real Madrid, marca James Rodríguez, dudas, respecto a la posición de Cristiano, en el momento de soltar la pelota, Arbeloa, tanto que sube al marcador, 0-4, segundo de James en el partido, llega en el minuto 86, James Rodríguez, que no hace tanto Luis, no convencía y no tenía sitio, ahora resulta que es indispensable, y se luce además haciendo goles, a ver, no, 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 está en línea, y viene detrás James, la jugada es correcta, bueno, tiene que ver con que, al final era el funcionamiento del equipo, faltaban automatismos, había venido gente nueva, tienen que acoplarse a un, a un equipo tan exigente, y bueno, pues al final con el tiempo, y con partidos, con tranquilidad, llevándolo naturalidad, por parte de su entrenador, la gestión del grupo, lo que hace es que el equipo ahora mismo, pues, esté disfrutando con lo que hace, y sea un equipo, muy competitivo, pero que sea un equipo que sabe a lo que juega, y que tiene varios registros, para poder atacarte, tardó en jugar la pelota James, eso le llevó a perderla, Pepe, Villarramendi, Villarramendi, le roba el balón Márquez, un robo peligroso, tres para dos, opción clara para el Granada, balón para el Arabi, el Arabi que juega con Márquez, no llega, no llegó Javi Márquez, es que el Granada, ha tenido muchos problemas en el partido, pero el problema con el gol, es algo serio, es tremendo, sí, pero vuelvo otra vez a repetir, a mí me parece, jugadores como Rochina, con el nivel que tienen, la calidad que tienen, yo creo que son jugadores, para contar, por lo menos, va dentro del gusto de cada uno, es un jugador que tiene un nivel, muy bueno. Cristiano, se va con facilidad de Márquez, juega con Benzema, no cede el Real Madrid, sigue mostrando ambición, quiere más goles, lleva cuatro, Arbeloa y Benzema, Benzema desde el banderín de córner, no centrará de primera, busca luego un pase hacia Álvaro Arbeloa, que está viviendo como extremo el partido, y que está terminando en la línea de fondo, muchas veces. Sí, un poco en la línea del equipo, el equipo que está encontrándose bien, con confianza, haciendo las cosas muy bien, y con la cosa de que, el resultado se te da para poder disfrutar del partido, y ninguno, ahora mismo, ninguno quiere ser cambiado, ni quiere, ni quiere seguir disfrutando de lo que supone, disfrutar con lo que haces. Se lleva la pelota, Inestremir Murillo, golpeó James al central, el choque entre los dos colombianos, que parece que, ha dejado, tocado de forma más seria, a Jason Murillo, Sissoko, entrará, Juan Carlos, pelota pasadísima, está fuera el balón, sacará el Real Madrid, todavía no se ha recuperado Roberto, Murillo. No, y parece que no lo va a hacer, James, de hecho, estaba también llamando al banquillo del Granada, para que entren a atender a su jugador, cruza de lado a lado el colegiado, el campo, para acercarse, para ver el estado del central colombiano, que se incorpora, con un golpe importante en la pierna. Los dos internacionales, cafeteros, ahí ven con los tacos, le han pegado en la rodilla, quiere saltar por encima de Murillo James, pero, no coge altura, pega en la rótula, eso duele, eso duele, golpe, muy doloroso, al que se ha llevado el defensor del Granada. Saca Casillas, Fulquier, Villarra, Mendy, choca Villarra y Fulquier, el balón es de Marcelo, Marcelo al que, Fulquier ya no le queda otro recurso que agarrarle, porque no podía parar, al lateral brasileño, Venga, Marcelo, Quedira, Arbeloa, James, y Yarramendi, falla en la entrega, Yarramendi, se llevó la pelota, Márquez, y el Arabi, al final, añade dos, Roberto, si no he visto mal, González González, efectivamente, dos minutos, Márquez, Márquez, si socorro, Rochina, Iturra, llegan tarde, y Yarramendi, aprovecha Rochina, Rochina buscando la frontal del área, le roba el balón, Arbeloa, Yarramendi, Cristiano, patina Cristiano, ha jugado una mala pasada ahí el césped, luego tocó con el brazo, se prueba Cristiano, porque ahí, esos patinazos a veces llevan a, a forzar la musculatura y las articulaciones, de una forma un tanto extraña, parece que se resintió ahí ligeramente Cristiano Ronaldo, va bien, Millón, van a Millón de nuevo con la pelota, Iturra, Manuel Iturra y Roberto, un Real Madrid que, pondrá ya su mente en la Liga de Campeones, en ese partido en el Bernabéu ante el Liverpool, luego llegará de nuevo a la Liga, y también en el Bernabéu recibirá, al Rayo Vallecano, derbi, madrileño, Rochina, si socorro, ha hecho bien si socorro, Arbeloa le va, estorbando y obstaculizando falta en la frontal, y cartulina Roberto, pues sí, prácticamente la última ya para terminar el partido, otra amarilla más para el Real Madrid, la había visto Modric al final de la primera parte, pues esta lo ve al final de la segunda Álvaro Arbeloa. Lo ve igual Arbeloa que sí socorro, es cierto que Arbeloa le engancha a la estorba, y lo ven, esa es la falta que aprecia González González, pues con el tiempo cumplido, el Granada va a tener su oportunidad, Márquez y Rochina le pegan, los dos muy bien a la pelota con la izquierda, sí que es verdad que no es su perfil, pero los dos son unos buenos, golpean muy bien el balón. La opción del diestro sería en la Navi, pero vamos a ver, por lenguaje corporal diría que va a ser Márquez, al final, Rochina, Casillas que mete los puños, pegó duro Rochina, en el sitio estaba Iker Casillas, se acabó el partido final, en Los Cármenes, Granada a cero, Real Madrid a cuatro.